Cuáles son las necesidades y cuál es el plan para el desarrollo del sector defensa en los próximos cinco años. El desarrollo del sector defensa tiene que ver no solamente con asuntos estrictamente militares, sino también con defensa civil, estrategias para cooperar con el desarrollo y fundamentalmente lucha contra el contrabando y lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, el plan que se ha presentado de parte del Comando en Jefe de las Tres Fuerzas tiene que ver con esos aspectos desde todas las unidades militares que tenemos acantadas en el país. Esto termina en proyectos y programas que deberían desarrollarse en los próximos cinco años y obviamente representa una inversión también para el Estado. La reunión no ha terminado, se ha declarado en cuarto intermedio para continuar el día lunes, así que seguramente ya las conclusiones de toda esta reunión las vamos a conocer el día lunes. El día lunes a las cinco de la mañana vamos a estar nuevamente reunidos con el presidente y como han visto ustedes, está también en los ministerios de la área económica y obras públicas. Ministro, buenas tardes. Pravia y ayer la televisión, por favor. El tema de la construcción también de los puestos fronterizos, ¿entra dentro de esta agenda? Si nos puede aclarar, por favor. Sí, se considera también, pero esta agenda va mucho más allá de la construcción de algunos puestos militares. Estamos hablando de una nueva visión de las Fuerzas Armadas, del sector defensa. Tiene que ver con nuevas normas que deberían, algunas, actualizarse y otras aprobarse por primera vez. Tiene que ver con la doctrina misma de cada una de las tres fuerzas y de sus operaciones conjuntas. Y obviamente tiene que ver también con el nuevo perfil del militar que pretendemos en los próximos cinco años. Por lo tanto, si bien se ven proyectos pequeños como los puestos militares adelantados, también estamos viendo el contexto general, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Un recurso secundario, ministro, para todo esto? Esa es la parte todavía que no tenemos, pero como ustedes saben, el inicio de cualquier plan es primero establecer de forma teórica la visión que se tiene, los objetivos que se quiere cumplir y ya el siguiente paso es monetizar esta nueva visión, estos objetivos, estas tareas, estas metas que nos estamos fijando. Por lo tanto, es muy probable que este proceso dure más de la reunión del día lunes, ya a la hora de monetizar y agendar o cronogramar todas las actividades que nos estamos proponiendo en este nuevo plan. Bueno, muchas preguntas. Gracias. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa, Javier Zabaleta, respecto a la reunión que se ha realizado en la Casa del Pueblo con el alto mando militar y también autoridades de gobierno a la cabeza del presidente del Estado, Evo Morales. Se ha entrado en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, donde se va a evaluar y trabajar acerca de las propuestas que ha sido presentada por parte del alto mando militar para defensa nacional, para que sea incluido también en la Agenda Patriótica 2020-2025. Guaira, con usted, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por actualizar la información a esta hora de la tarde desde la Casa Grande del Pueblo. Escuchábamos al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, quien hacía referencia a esta reunión que sostuvo el presidente Evo Morales con representantes del alto mando militar. Esto para perfilar el Plan de Defensa Nacional para la Agenda 2020-2025. Propuestas que se van generando en torno al Comando en Jefe, su Estado Mayor y las tres fuerzas del país en lo que se refiere al área militar en la defensa en Bolivia. Nos decían, se ha declarado un cuarto intermedio, el lunes retoman esta reunión y por supuesto se va perfilando ya este Plan de Defensa Nacional para la Agenda 2020-2025. Hasta acá las informaciones por su atención. Gracias. Permiso. Gracias.